Con el objetivo de mejorar los servicios a la ciudadanía y facilitar el acceso a internet de calidad de forma completamente gratuita, el Ayuntamiento de Chiclana ha ampliado el servicio de wifi en plazas y espacios públicos del municipio. Al servicio que se ofrecían equipamientos municipales como el Ayuntamiento, Casa Braque, Biblioteca García Gutiérrez, Casa de Cultura, Moosía de Chiclana y Centro de Interpretación del Vino y la Sal, se suma ahora este servicio gratuito en la Plaza de las Bodegas, Plaza de Jesús Nazareno, Plaza Mayor, Plaza de Andalucía y Gran Plaza, a la media del río, Plaza de España, Plaza de la Batalla de Chiclana, la primera pista de Lava Rosa y una vez finalicen las obras en la estación de autobuses. El alcalde José María Román se ha desplazado a la plaza de Jesús Nazareno junto a la primera teniente de alcalde, Ana González, y al jefe del servicio de organización y calidad para comprobar in situ el funcionamiento del servicio gratuito, cuya instalación ha superado una inversión de 45.000 euros. De poner wifi lo más accesible posible y para muchos puntos. Habíamos comenzado con el Ayuntamiento, la Casa Braque, la Biblioteca García Gutiérrez, la Casa de Cultura, el Museo de Chiclana y el Centro de Interpretación del Vino y la Sal. Y ahora con este nuevo proyecto financiado con fondos europeos ampliamos pues a Plaza de la Bodega aquí mismo, Plaza Mayor, Plaza de Andalucía, Gran Plaza, la media del río, Plaza de España, Plaza de la Batalla allí en la playa y cuando termine la obra también en la estación autobuses. Es un proyecto que como habéis visto es muy sencillo, es una wifi abierta sin candado, cuando está en estas ubicaciones le da al wifi y inmediatamente te pide iniciar el enganche y a partir de ahí acepta y ya tiene wifi. Para los que vivimos aquí todos los días, para el turista que viene que quiere ver distintas cosas y en definitiva pues al final estamos en un proyecto de dar servicio y en donde lo importante es la accesibilidad a los datos y por tanto que todo el mundo que está pues y a lo mejor está viendo un edificio y quiere ubicarse y tal pues todo está esta red de acceso a la wifi repartida por la ciudad pues va a ser mucho más ventajosa para esa ciudad abierta, transparente y con acceso a la información que es lo que queremos. Sin duda es una apertura a las nuevas tecnologías y a las nuevas técnicas que se nos ofrecen y es importante que tengamos acceso a las distintas redes pues desde distintos puntos donde nos encontramos, en este caso desde el ayuntamiento apostamos por los edificios municipales y por las plazas públicas y creo que es importante que la ciudadanía esté en contacto con la red y lo que ofrece el mundo de las nuevas tecnologías así que creo que es un paso importante y en el que bueno pues por lo menos que sea accesible y que aquel que lo quiera utilizar pues lo pueda hacer. Como dice el alcalde llevamos ya muchos años detrás de conseguir esta infraestructura empezamos con el proyecto de wifi foreo que inicialmente nos dieron una pequeña cantidad para hacer parte de los edificios y luego con recursos propios hemos conseguido expandir a todas las plazas públicas y a todos los alrededores de los edificios municipales. Son puntos de acceso muy potentes con múltiples antenas de distintas frecuencias que van a permitir simultáneamente estar con 5, 10, 20 personas navegando sin ninguna dificultad en cada una de las plazas. Está securizado tenemos cortafuegos donde se evita el acceso de los malos por decirlo a los dispositivos y también que las personas normales no accedan a sitios maliciosos también se bloquean de manera para que sea una navegación segura y cualquier problema que se tenga con la conexión en los carteles tenemos los teléfonos de la empresa que tenga asistencia 24 horas para aquellas personas que tengan dificultad en conectarse al sistema. Los usuarios podrán acceder a la red wifi en estos espacios públicos mencionados anteriormente simplemente accediendo a la red wifi y aceptando las condiciones de uso por otro lado indicar que el teléfono de atención al usuario es 853 888 002